que representan 3.500 millones, donde nosotros tenemos un centro de salud nuevo y un hospital que está del 75 barro 80 por ciento, que es el de San Martín, que este año se estaría terminando. Y esto a dos a los 9.000 metros cuadrados ejecutados, unos nuevos 18.000 metros cuadrados más que están en ejecución. Bueno, tenemos con esto, en 6 años ampliamos la superficie de edificios sanitarios en 27.000 metros cuadrados. Ahora bien, el hospital norpatagónico, ni bien lo decía el jefe de gabinete, es una obra realmente que es regional, está entre el tercer y cuarto hospital más grande de la Argentina, en su estado total va a tener unos 42.000 metros cuadrados. Ahora se va a originar una etapa que contempla unos 13.300 metros cuadrados y va a estar eso, ¿qué representa? Va a ser todo el movimiento del suelo, fundaciones, la estructura sismo resistente que va a tener la totalidad de los 42.000 metros cuadrados, y va a quedar en funciones todo lo que es cirugía de alta complejidad ambulatoria, con 47 camas para, de un total de 304 camas, va a tener 47 camas, va a tener resonador, va a tener tomógrafo, y va a tener todas las áreas de servicios en el subsuelo, toda la parte electromecánica para el normal funcionamiento de esta área. El plazo son un año y medio, tenemos ya en estado administrativo el desarrollo del pliego. Nosotros vamos a estar llamando ahora fin de mes a licitación para poder abrir fines de febrero, estar abriendo los sobres, y ya con eso estaríamos en ejecución fines de marzo, principio de abril, y tendríamos un año y medio, estaríamos en octubre del 2023, por lo menos inaugurando esta primera parte.